Venga, fórmula de la velocidad Como la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo Pues tú puedes sacar de aquí la velocidad como la derivada Esto es una constante, se da igual, la derivada del seno es el coseno Voy a dejar aquí un espacio Y ahora, ¿cuál es la derivada de esto con respecto al tiempo? Por la red de la cadena, pues sería W ¿Vale? Esa es la fórmula de la velocidad Y luego te dan una fórmula Para que relacione la velocidad con la posición Y no tenga que liarla mucho Entonces tú puedes despejarlo, pero aquí te lo dan del tiro ¿Vale? Y luego la aceleración Que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo Sería A W, que es una constante Por la derivada del coseno, que es el menos seno Y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo dentro, que es W Así que me queda esto Y como esta parte La A y el seno es la X Yo puedo escribir que la aceleración es Ah, porque no te voy a quedar para la derivada Vivió más que su normal Vivió Ok Un ejercicio ¿Cuánto vivió? Más que su normal Ah, vale, vale Vivió Operativa superior Más Te dice Dice Escribe la ecuación de un movimiento Si la aceleración máxima es 3pi cuadrado 3pi cuadrado Centímetro partido de segundo al cuadrado El periodo es 2 Y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento es 1,5 centímetros O sea, esa es la X inicial ¿Vale? Yo puedo sacar de ahí la fórmula o no La puedo sacar o no La aceleración máxima Tú no ves de que el seno, ¿vale? De 1 menos 1 Así que la aceleración máxima es esto nada más ¿Vale? ¿Qué? Que la aceleración es esta expresión Como el seno como máximo vale 1 O menos 1, mínimo La aceleración máxima es esto nada más Entonces si me dan la aceleración máxima Puedo calcular la W, ¿no? Porque la W es 2pi partido del periodo Es pi Pues entonces 3pi cuadrado es igual a A por V cuadrado que es pi cuadrado Así que la amplitud es 3 ¿Vale? ¿Qué más tengo que sacar para tener esta fórmula? Tengo la amplitud y tengo la W ¿Sí o no? O sea que ya tengo esto Amplitud que es 3 Por seno de W Que es pi T Más el ángulo Me falta sacar el ángulo inicial Pero me dicen que la elongación inicial es 1,5 Así que cuando T vale 0 X vale 1,5 Cuando T vale 0 De aquí puedo sacar el ángulo Seno del ángulo Va a ser igual a Ángulo inicial va a ser igual a 0,5 ¿De qué ángulo el seno es 0,5? 30 grados o pi sexto